Hoy estamos en la casa de uno de los dos equipos más ganadores y con más historia de la Liga Mexicana de Fútbol. La primera megaconstrucción de un estadio de primer nivel aquí en este país. Y actualmente uno de los dos estadios más impresionantes de todo México. Desde Guadalajara, Jalisco, yo soy Yacer Trujillo y hoy vamos a pasar un día en el Estadio Acron. Con capacidad para casi 50.000 personas y ubicado en Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, el Estadio Acron abrió sus puertas en 2010. Reconocido alrededor del globo por su innovador concepto, este inmueble posee una de las arquitecturas externas más originales de todo el mundo. Cubierto totalmente en pasto natural, la construcción simula uno de los tantos volcanes que brotan de esta zona del país, cuyo techo da forma a una fumarola y el rojo interior, además de representar los colores del equipo, recrea la lava emergiendo cual erupción cada que las chivas de Guadalajara, uno de los dos equipos más populares y ganadores de México, juegan como local. Mucho se ha comentado que a pesar de la gran historia de este equipo, este estadio siempre luce vacío y que fue una maldición haberse salido del Jalisco y perdieron mucha fanaticada cuando llegaron aquí a Alacron. Lo cierto es que más allá de todas esas creencias, hubo una mala sincronía de tiempo entre que se mudaron y el periodo de este equipo. A pesar de que hace un año el Guadalajara ganó un título de liga y varios torneos alternos, no se puede ocultar que vive una de las etapas más negras de su historia. Han pasado incluso por el descenso, han faltado a muchas liguillas, han quedado en últimos lugares, son recurrentes en el sótano de la tabla y demás. Llevan muchos años pasando por un bache con problemas de la directiva, entrenadores, jugadores y demás. Entonces, a esto no le ayuda que el estadio quede lejísimos de la ciudad. El estadio Jalisco quedaba en pleno centro, era muy fácil y accesible para llegar. El estadio de Alacron es literal el último edificio antes de que la ciudad termine. Queda al lado del campo y de la carretera. Y el camión más cercano, si te vienes en transporte público, te deja a una hora caminando. Entonces es un estadio al cual solamente puedes llegar directamente en carro. Entonces la mayoría de la gente piensa, tengo que ir tan lejos en carro a 45 minutos entre todo el tráfico, o en camión a una hora caminando del estadio y encima voy a llegar, los precios van a estar caros y va a perder el Guadalajara, pues la verdad no es un buen negocio y mucha gente piensa que hay mejores maneras de invertir el tiempo. Sin embargo, también hay que recalcar que si bien pareciera que siempre está vacío y es la creencia popular, en partidos importantes sí luce lleno, en las finales, en semifinales y demás. Entonces es un estadio que ya está empezando a escribir su historia y que sí ha tenido muy buenas entradas en algunas ocasiones. Originalmente la idea no era que el inicial, y aún conocido de forma popular como Estadio OVNI Live, quedara en medio de la nada, pues esta plaza formó parte de un ambicioso proyecto de construcción que involucraba levantar toda una ciudad a su alrededor. Actualmente, este concepto quedó en el cajón y nada se sabe sobre su futuro, ya que a 10 años de haberse planteado, a la redonda solo existen muchos puestos de memorabilia y la zona de comida y entretenimiento, conocida como fiesta rebaño, donde los llamados chivarmanos se dan cita cada 15 días antes de los juegos para las diversas dinámicas y actividades que se ofrecen en el exterior. Por cierto, aquí sí tengo una queja muy grande, y es que yo llegué desde hace 4 días a Guadalajara y vine a comprar los boletos hasta aquí, estuve checando en sus redes sociales y no los liberaban. De hecho, hubo mucha gente quejándose a través de internet y a través de los teléfonos y demás, porque los boletos los liberaron apenas hoy, el día de juego. Entonces, hay mucha gente que viene desde fuera porque recordemos que hoy los tigres visitan y estaban con mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar con los boletos de hoy, al igual que yo. Eso no está padre, es una mala forma de parte de la directiva, porque aparte no había ni un comunicado, la gente preguntaba y no contestaban, o sea, dejaron a todos en la incertidumbre y hasta apenas hoy se liberaron. Ahora, también leí que había mucha gente quejándose de que cuando abrieron las taquillas y habían unas filas enormes, solo estaban vendiendo un boleto por persona. Además de que solo se vendieron en taquilla y no por internet. Entonces, no sé cuál haya sido el motivo, pero la verdad es que sí es un poco molesto, sí es un poco frustrante y eso no está padre. Pero bueno, olvidemos los malos tragos que aquí venimos a pasarla bien. Y es que utilizando dos símbolos de Guadalajara, el Estadio Acron ofrece una de las mejores bienvenidas en un recinto deportivo, pues una réplica de su icónica Minerva te recibe al son del más puro y tradicional mariachi jalisciense. ¡Gracias! 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 Ya lo había dicho en el estadio BBVA y lo repito ahora, este es un estadio de verdad, desde que vas entrando es muy práctico, de hecho no llega el típico toqueteo y demás, llegas por detector de metal, es muy efectivo, es muy seguro y es muy rápido, entonces en menos de 3 minutos ya estás dentro del estadio, los torniquetes son automatizados ya con lector QR y además cuenta con este gran pabellón principal con el cual puedes rodear el estadio sin limitaciones, hacer el típico recorrido de estadio, ver desde donde sea la cancha, puedes entrar por la puerta que tú desees y ya dentro encontrar tu zona, hay zonas de comida, tiendas, está el museo y demás, este es como un estadio de fútbol debe de ser ya en estos tiempos. La tienda Chivas es todo un sueño para cualquier aficionado rojiblanco, ya que entre jersey, playeras, sudaderas, corras, casi todo lo que tu mente pueda imaginar sobre el llamado rebaño sagrado, se puede conseguir dentro de este, uno de los almacenes internos más completos que me ha tocado visitar, además de ser muy bonito, pues adornado con hermosos murales, hasta cuenta con stands para que puedas posar y sacarte fotografía. Y así, en su gran vestíbulo principal podemos encontrar desde restaurantes y bares hasta incontables stands de comida y bebidas, pizzas, hamburguesas, hot dogs, lunches, tacos, botanas, crepas, panes, churros, cafés, cerveza, refresco, y no olvidando la comida típica de la región, las tradicionales tortas ahogadas y el icónico tejuino, zonas de alimento donde por cierto no te perderás de un solo minuto de juego, pues todo el estadio cuenta con televisiones en cada tienda, stand, pasillo y hasta en los baños. Asimismo, puedes conocer sus tres niveles a pie o por elevador, ya que se trata de un recinto pensado y adaptado para las personas con discapacidad. Por cierto, como tip, no olviden buscar el kiosco y pedir su foto instantánea, es gratis y hasta una sudadera del club para posar te pueden prestar. Adentro del estadio está el Museo de la Fama del Guadalajara, lo cual tiene un punto bueno y un punto malo. Lo bueno es que se me hace padre que puedas visitar el museo sin necesidad de pagar por el tour, porque por ejemplo en el estadio BBVA solo te da el acceso al museo si pagas por el tour a puerta cerrada. Lo malo es que no es gratuito, pues en días de juego cuesta 30 pesos, entonces recordemos el Museo del Toluca es gratuito y también es muy bonito, entonces pues unas por otras, sin embargo que tenga un museo eso ya está muy padre. Y es que no solo se trata de la sala de trofeos, si quieren maximizar su experiencia pueden acudir al tour a puerta cerrada, se ofrece casi a diario y corre cada hora de 10.30 a 16.30, con un precio de 130 pesos, algo así como 7 dólares. Dura alrededor de dos horas y es muy completo, te da acceso además del museo a la tribuna a puerta cerrada, la sala de prensa, los vestidores, la cancha, las bancas y a la suite de lujo donde los miembros aún vivos que hicieron grande a la institución suelen acudir cada partido. La arquitectura del estadio está hecha de una manera en la cual puedes ver bien desde donde sea, desde donde sea que estés sentado se alcanzan a ver los cuatro tiros de esquina y tienes una vista súper padre del terreno de juego. Ahorita estamos justo hasta, hasta, hasta mero arriba en la última fila y debo decir que la vista a la cancha es espectacular. Y es que el diseño tan preciso convierte cualquier asiento en una zona privilegiada para la vista del espectador, ya que no importa dónde estés colocado, podrás disfrutar sin obstrucciones y a la perfección del único equipo en este país que por regla tradicional alinea solamente a jugadores mexicanos. Como lo mencioné antes, el estadio queda prácticamente al final de la ciudad, entonces estando al lado del campo la verdad es que la temperatura baja mucho, así que si vienen de noche tráiganse un abriguito porque el frío si se suelta, o de la oferta de comida cómprense un chocolatito que es lo que yo hice. Por otro lado, aquí se refieren mucho a sus pantallas como las macro pantallas que de macro no tienen nada, creo que podrían ser unas pantallas más grandes y se verían mucho más espectacular, son muy pequeñas en comparación al estadio. ¡Gracias! El partido terminó, el Guadalajara perdió 1 a 0 en la última jugada en un partido que estuvo peleado y los Tigres lograron conseguir sacar con un golazo literal en la última jugada. El estadio Akron es un estadio bien bonito que tiene varias cosas que sí han contribuido y que le han jugado en contra para que la gente no venga tanto. Como ya lo mencioné, su ubicación no es la más privilegiada ni sus vías de acceso, que es algo que los mismos fans y queridos en Guadalajara se han quejado. En segundo lugar, pues la realidad de las chivas es un sube y baja, es una montaña rusa, hace un año y medio estaban en la cima, ahorita está en el fondo. Así ha sido durante todo este tiempo que han vivido en el OVNI Life y la gente lo ha hecho notar con entradas vacías y demás. Sin embargo, no puedo decir que también es un estadio bien bonito, tiene su museo que está muy padre, tiene todo su pabellón central que tanta falta le hacen ahorita a los estadios mexicanos. Tiene una arquitectura muy padre que hace que se vea muy bien desde donde sea, además de que su exterior es hermoso, creo que es mi favorito de todo México en términos de arquitectura exterior. Toda la oferta de comida, toda la familia que viene, es una experiencia muy bonita si estás en Guadalajara. Repito, queda muy lejos, entonces tienes que contemplar tus tiempos y nada te deja en transporte público. Pero está muy padre, yo me la pasé muy bien, mi hijo de mi papá, que era la primera vez que estaba el EVAL Guadalajara y creo que se la pasó muy bien, aunque los tigres hayan ganado. Pero pues estuvo muy padre. Definitivamente es uno de los mejores dos estadios de México, no sé cuál me gusta más y es el BBVA, que por cierto los invito a que vean el video de cuando fui a Monterrey al BBVA. Tendría que pensarlo, pero definitivamente sí son los dos más impresionantes de México. Entonces, ojalá les haya gustado, es un estadio precioso, la afición de Guadalajara debe estar muy orgullosa de esto y tiempos mejores ya vendrán, lo saben, lo han tenido y lo tendrán. Entonces, muchas gracias por ver, nos vemos en los próximos videos y espero les haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!